Hoy hablaré sobre algunos temas del fitness que me son un tanto preocupantes Pero primero, vayamos a un duelo de fitness La primera de estas cosas que realmente me aterra es la concepción globalizada que todos tenemos al inicio claro De que para tener un cuerpo en forma hay que pagar un gimnasio, hay que comprar una proteína Hay que mantener a un entrenador personalizado que no le vea el culo a las señoritas y me ponga atención Las siguientes imágenes obtenidas de un crossfit, perdón, crossfit, hablan por sí solas En realidad no sé si le está viendo el culo a la chava que acaba de pasar o a su subordinado Otro de los temas que es de vital importancia es el odio, el repudio, el asco que existe entre el mundo Godínez al mundo del fitness Amigo Godínez que no le gusta aceptar que son Godínez, si estás viendo esto, tranquilo, no todo está perdido Tal vez estés en un trabajo en el que nadie valora lo que haces, pero puedes valorarte a ti mismo Inclusive hay empresas, empresas del fitness que lo hacen por ti ¿Cómo sabes que hay una empresa para ti? Estos son los tres pasos esenciales Vas en el metro, si es que puedes entrar No puedes moverte un carajo, volteas hacia un lado, wow, sorpresa, hay un letrero negro con amarillo Dice, ponte en forma por un precio muy accesible Ese es el primer paso, sabes que estás en el lugar correcto Segundo paso es llegar al lugar de hecho Entras, espera, antes de entrar hay un letrero enorme que dice En este establecimiento no se acepta efectivo Wow, 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 ellos saben que no tienes un carajo en el bolso Pero vas a sacar todas las cosas a pago Wow, segundo paso, vamos muy bien El tercer paso definitivo es entrenar ahí Puedes ir a hora pico, puedes ir a las 12 del día, no importa Te va a recordar a tu cubículo de uno por uno en el cual estás todo el día ¿Sabes por qué? Porque no podrás moverte un carajo Podrás moverte, pero no podrás moverte un carajo, ¿cierto? Por último ¡Malditos Godínez! Déjenme trabajar Gracias Para culminar este primer capítulo cerraré con un tema esencial ¿Parque o gimnasio? ¿Eres blanco? Vea un gimnasio ¿Eres negro? Deberías entrenar en un parque porque tienes una genética envidiable que un blanco jamás aspiraría Ah, ¿no me crees? Observa el siguiente video ¡Oh! ¡Qué pedo! Sorry matrix rophy A A A A A E Pl했어